Y en teoría... Estamos en directo... ¡Ay! ¡Qué suellito! ¿Alguien ha cambiado la interfaz de Twitch? No he sido yo. ¿Qué hablas? Ahora le preguntaré a Brian. La parte de abajo, las cosas de abajo... ¡Qué feo! Ahora lo tengo que cambiar eso yo. Vale, vamos a jugar. ¡Anor Londo! Teóricamente estamos cerca de Ornstein y Smough. Me han dicho un par de cosas. Primeramente, lo que vamos a hacer en este vídeo... Duques me ha dicho... Lo primero... Pues vamos a matar a este hombre. Que por aquí está la armadura de Havel la roca. Vale, hasta luego. Sí, que por aquí está la armadura de Havel la roca. Escondida en Anor Londo. Y que se encuentra... ¿Dónde me ha dicho? En una chimenea. Me suena a haber visto una chimenea. La cosa está en que no recuerdo dónde. Podemos ir sala por sala. ¡Esa es! ¡Esa es! Aquí está. Aquí vine y no sabía qué hacer. Pues aquí está. Y aquí está la armadura de Havel. Es aquel tío que matamos. En teoría también está el cuerno. O sea, el cuerno... El arma aquella que tenía, ¿no? Vamos a ir pegados a la pared. Vale, a ver. No me fío de ti. He hecho bien en no fiarme. Pues quita, hombre. ¿Qué tocas? Quita, 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 quita. ¡Eh, caballero! Se me relaja usted, ¿eh? Ahí va. Ahí me ha dado bien. Vale. Fuera, mímico. ¡Garrote oculto! ¡Uh! ¿Qué será eso? Vale, esto es un cofre de verdad. Sin pasos de gente. ¡Diente de dragón! Esa es el... Gran escudo de Havel. Ahora los veremos. No sé si será mejor o peor de todo lo que tengo. Más pesado, seguro. Yermo de Havel, armadura de Havel. Guanteletes de Havel y lo otro de Havel. ¿Qué he hecho? He hecho un golpe con el escudo, ¿no? Sabía. Me entero ahora. Sin pasos, tío. Vale, a ver. Primero el arma. La... Madre mía. 84. Tiene que pesar eso que no veas. 16, ¿no? Este es el peso, se supone, ¿no? Sí, vale. El peso es lo de la derecha. 18. Madre mía. Puedo equiparla con las dos manos. A ver, ¿cómo mete esto? Madre mía, esto mata... Esto es todo cortacabezas, colega. Bueno, a ver, cortacabezas no porque no tiene filo. Pero esto aplasta a la gente. Vamos a llevarlo. A ver... ¿Cuánto mete? ¿Cuánto tiene de ataque? No lo he visto. 290. ¿Merece más que Swatelander? Ah, mira. Esto tiene fuerza 24. 999. ¿Eso qué es? 290. Y la Swatelander tiene 260. Merece la pena siempre y cuando no haybamos escudo. Pues... Vale. Ay, no, vamos a probar la armadura. Bueno, la armadura no me voy a poner poder, seguro. Este tiene 6 de peso y este 7,5. Este tiene 15 y este 19. Buah, voy a ser una montañita. Bueno, ya está, soy Havel. Havel la roca, tal cual, ¿eh? Pues aún así rueda, ¿eh? Y no parece ir más lento. La verdad es que va bien. Me la voy a quedar. Sin duda, porque no va más lento. Va bien. Es decir... Camina normal. Sí, o sea, vamos a probarla ahora con un enemigo, el martillete este. O sea, camina normal, ¿eh? ¿Puedo reforzarlo? ¿Esto cómo se refuerza? Esta cosa. Mil almas. ¡Oh, escama de dragón! Esto usa escama de dragón. Que me dio una el... Ostras, pues esto me vendría bien subir. 319, venga, hombre. Mil almas, no, 10.000. Vale, vale, vale. Pues, ostras, vamos a subirlo, ¿eh? Sí, 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 sí. Espera. Ostras, me gustaría ponerme el escudo de Havel atrás. Ya, sí, sí, sé que no me voy a dejar, pero me gustaría tenerlo. En la espalda, digo. Este. Vale, ahí, ese. Sí, sí, solo es para tenerlo, para que se vea. No puedo correr. No puedo correr. Es en mí. Ostras, vale, no puedo llevarlo. No me deja correr siquiera, ¿eh? ¿En serio? ¿Todo depende del escudo? Sí, ahora me deja correr. Y todo. Todo depende del escudo, ¿eh? A ver, vamos a meter el hombre un buen golpe. Madre mía. Qué capuana. ¿Se ha cubierto? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha cubierto? Es que no... ¿Se ha cubierto? No le quito. No se está cubriendo, ¿eh? ¿Se ha cubierto? ¿O es que no le quito nada? No puede ser que no le quite. No tiene sentido. Es decir, me pone como que la arma está bien, ¿no? Que puedo llevarla con las dos manos. Bueno, me hemos muerto aquí al lado. A ver, la lleva dos manos, ¿verdad? Una mano y dos manos. No le quito nada, ¿eh? No le quito. No sé por qué. Espérate, espérate, espérate. No le quito nada, ¿eh? Ostras, me va a matar. No le quito nada. Debería quitarle. No sé por qué no le quito. No sé... Ostras. Sí, sí que le quito. Entonces. Me ha bloqueado todos los ataques, se supone. Me da miedo no quitar vida. Es decir... Qué raro, ¿no? Es decir, no te he quitado vida. Te estás cubriendo, se supone. Sí que le quito, pero... Como que falla un poco. El golpe fuerte. Sí, solo voy a matar dos veces más a ti. O sea, solo te voy a matar dos veces más para... Vale, también me vendría bien meter humanidad y hacer... Avivar la hoguera. Pero ya lo haremos más tarde, cuando vayamos ahí directamente. Vale. Uf, me da miedo, ¿eh? Porque... Ah, sí, sí que quito. Está bastante, además. Oye, es que ha pasado antes. O sea, mete buenas tollinas esto, ¿eh? Madre mía, soy más pesado que he hecho por encargo. Pero mete buenas tollinas. No puedo cubrir. Pero... Pero mete, vaya. Vale, podemos hacer eso. Vamos a... Mejorar esto, tío. Un ítem así. Es decir, que si sigo subiendo la fuerza... ...puedo llegar a poder llevar esto... Esto también es un hacha dragón. Vamos a subir este. Sí. Y ahora me faltan otra vez 10.000 almas. Vale, bueno. De momento nos lo quedamos así. Y vámonos. Soy Hubble. Completamente. Vale. Vale, ahora somos Hubble. ¡400! ¡Hala! ¡Hasta luego! Me quita bastante. Está bien. Me convence. Vale. Hay otro caballero por aquí. Vale. Aquí está esto. Y aquí está el... Ah, vale. Aquí hay otro caballero. Sí que... A veces me lo cubren, ¿eh? Pues si me lo cubren, me lo cubren... Exagerado. No renta el ataque fuerte, ¿eh? Creo que no. Vale. Y si te ataco desde aquí... No puedo, ¿verdad? Sí. Parece que sí. ¿Le daré? ¿Con una piromancia? No, le meto a esto. ¡Ah, qué rabia! Pues a ti te tendré que matar a puños. Vale. Pues por aquí es por donde hemos ido. Por aquí. Aquí estaba el caballero este. El de las... No se abre, vale. Va, a ti te podemos... Ahora. Uy, me ha dado. Hasta luego. Ya, ya mete muy fuerte esto, ¿eh? Esto mete muy fuerte. Ya digo. Como no estoy acostumbrado a llevar escudo. Y la suelada delante la llevaba a dos manos. Pues bueno. Oigo pasos detrás mío. Qué guay. Aquí dormía alguien. Antes de que todo se fuera a la... A la basura. ¡Uy! Asqueroso. No te he quitado nada, ¿verdad? Sí, sí que te había quitado. Qué cabrito el tío ese ahí escondido. ¡Soy Hubble! Ostras, pero con Hubble... Pero yendo a Hubble me vendrá bien para la... Vale, tenemos dos. Que venga este primero. ¡Hasta luego! ¡Ay mío! ¡Revienta contra el suelo! ¡Ey! ¿Qué haces? No dispares. Venga, ven. Ven aquí. ¡Hasta luego! Vamos a ir primero para ahí. Poco estus, ¿eh? Hay que tener... Ojo a vizor. Siempre miro aquí. Si acaso. ¡Ah! ¡Sigmayer! ¿Qué haces aquí en Anor Londo? En la ciudad de los elegidos. ¿Qué haces aquí? Tú no eres nadie. O sea... Eres el mejor, pero... Tengo una arma de una más fuerte que tú. Oh, ¿qué puedo hacer? Otra vez en apuros, tío. Eres un mierda. Es en serio. No, no mucho. Llaves. Es el que pensar en vanguardia como tú y yo. Llaves. No, no pensar en algo. Pueden sobrecargarlo juntos. ¿Qué dices? Hay caballeros... Hay caballeros negros aquí, ¿verdad? ¿No vienen? Hay tres. ¡Ostras! Vale, hay más. Espera. Vamos a apartarnos de Sigmayer. No le vayamos a dar. Espera, por aquí. Aquí, aquí, aquí. Es que no le quiero dar a Sigmayer. Le damos a Sigmayer. Este, el golpe fuerte tarda mucho, ¿eh? Queda una burrada, pero... Tarda bastante. Y ahora no tengo mucha... Mucho estus. Bueno, creo que a dos podemos matar. Si vienen poco a poco... No, van a venir a la vez, ¿verdad? Vale, vamos a intentarlo. Como los hombres. Vale. Me voy a comer una. Ah, no, no me la como. Vale, bien, pues bien. Venga, hasta luego. Venga, 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 venga. Maravilloso. Mira, tenemos almas para subir otra vez el garrote. Pues lo vamos a subir, ¿eh? Sí, sí. Eres el mejor, Sigmayer. ¡Fantástico! ¡Estoy enfermo! Este... Ve a dejar la mano al ratón. No vaya a darle al... Al golpe de atacar, por favor. ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? Ahí de minuto. Eso es una caca, ¿eh? ¿Lo sabes? Sigmayer. Me cago en la leche. En plan de... Es lo que cogí yo al principio. Y es una cacurra. Cacurra. Cacota. ¡Ets! Cofre. No he pasto el colmillo este. Me cago en la leche. Titanita demonio. ¡Uh! Maravilloso. Vale, por si acaso. Ah, vale. Esto es aquí. Vale, pues vamos a ir a guardar. Maravilloso. Pues vamos a guardar. Y a mejorar el Estus. Porque ahora ya me gustaría tener 10. Habrá quien me diga de todo por usar las escamas de dragón en esto. Pues luego dirá... No, hay un arma mejor. El hacha del rey dragón es mucho mejor. Ya, pero es que es muy pesada, tío. Y 24 de fuerza. ¿Cuánto tengo? Tengo cerca de 24, eh. Necesitas humanidad. Ya, ya. A ver. 27. Vale, pues si no me deja llevarla es por algo, tío. Eh. Espera. Había visto a... Mira, al este. Vale, vamos a subirnos... El diente de dragón más uno a diente de dragón más dos. 348 de ataque. Madre mía, que basto. ¿Puedo repararlo? ¿Puedo reparar a Swaglander? Vamos a dejar de momento a la Swaglander descansar un poquito. Y vamos a usar dos de... Humanidad. Uno para hacer humano y otro para avivar la hoguera. Vamos a usar unas gemelas. Ya las tenemos. Anular hueco. Y avivar. Es raro que me... Que se me... Que me deje toda la... La armadura y el este. No me deja el escudo, pero... Aún así, no sé. Me parece... Me parece que era la armadura de Jabre. La famosa por ser demasiado pesada. Y yo tenía... Tengo 27. ¡Madre! ¡Un toque! ¡Hasta luego! ¡De un toque me lo he cargado! ¡Hasta luego! ¡El martillete de Hubble! ¡De un toque! ¡Qué basto, ¿no? Vale, bueno. Tenemos aquí al señor este de la lanza. Pero vamos a pasar de él. ¡Ojo! Que ahora tenemos a este... Que a este lado un señor. ¡Madre mía! ¡Qué basto! Me dan un golpe por caballero, pero... No sé. Da igual, ¿no? Me lo cargo de un golpe. A ver, ven. ¡Hasta luego! Así me gusta el Dark Souls, hombre. Mira, ven. Ven si tienes. Ven, duquillo. ¡Adiós! 1300. Este da un poco más de alma. Unas pocas más almas. Vale, ¿dónde estamos ahora? Ah, vale. Esta es la otra escalera. Que decía yo que había dos. Vale, pues por aquí tiene que estar el demonio de Titanita. Y por ahí tiene que estar... Mira. Este que hizo entrar y morir, ¿verdad? Mira, vamos a ver su muerte. ¡Ay, ya! Le pegó la electricidad. ¡Eh! Ahí hay un caballero. Este luchó aquí. ¿Contra quién luchaba aquí? Vamos primero por estos o primero por el demonio. Vamos primero por el demonio. ¡Uf! No tendría que haberme hecho humano. No, sí. Lo era para avivarla, lo era. Inminente hacer picadillo. ¡Guau! Esto es que está aquí al lado, ¿eh? Podría pegarles de aquí sin que me atacara. ¡Hola! Estaría genial que pudiera. No creo que vaya a poder. Vamos a bajar aquí de momento. ¡Eh! Te he visto. Te he visto, camarada. Ven aquí, ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Mía, 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 mía. ¡Uy! ¡Uy! Te lo has bloqueado. A veces lo bloquean. ¡Yé! Compadre. ¡Hasta luego! Es muy tocho esto, ¿eh? ¡Oh! Armadura de caballero plateado. Es peor que la de Hubble. Peor en defensa, pero se llama mucho más ligera. Bueno, no pasa nada. Vamos por aquí. Y esto es... ¡Eh, eh, eh! Vale, aquí está la... Vale. Maravilloso. Otro atajo. De hecho, seguramente esta sea para subir directamente hacia el boss. Vamos a probar suerte contra el demonio titanita. Que me da titanita demonio. O sea, que me van a hacer picadillo, ¿verdad? A ver. ¡Hola! ¿No puedo meter la maza? ¿En serio? En plan de... ¡Yeah! No. Vamos a intentarlo. ¡Hasta luego! No tengo que dar dos golpes. Tengo que dar solo uno. Vale, 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 vale. ¡No me llega! ¡No me llega! ¡Ojo! ¡Ay, va! Me la comí. Me ha quitado un montonazo. ¡Ostras, me ha quitado un montonazo! Vale. ¡Dos! ¡Oh, me ha pillado! Te pilla y te mata. Le quito mucho, pero me pasa lo de la otra vez. Además, este espacio es muy pequeño. Lo voy a intentar un par de veces más. He tenido 10 de estos y... Y a estos los mato rápido. Estos es que ahora me darán un golpe. Si le doy bien un golpe y no me tocan. ¡Oh! Si le doy mal... Pues... Tengo que darle en el momento justo. Pero bueno, está bien. ¡Uy! Espera, ¿no? Puedo ir por aquí, ¿verdad? Sí. Vale. Hay dos caballeros, pero sí. Puedo venir por aquí. Vale. Perdón. ¿Ahora? Se lo ha bloqueado. Vale. Ahí está. A ver, tú... ¿Vienes o qué? Bueno, nada, tío. Si no vienes allá tú. La cosa es esa, en que pega muy fuerte el tío este, ¿eh? Pega muy fuerte. Tienes que atacar muy... Tienes que estar muy cerca. Creo que lo mejor es estar cerca de este hombre. Venga, hombre. Ya me ha dado. ¡No! ¡No! Me muero, ¿verdad? Sí. ¡Uf! He vuelto a perder mis almas, pero bueno, no pasa mucho. Vale. En vez de hacer ataques fuertes, voy a hacer ataques normales. Pues necesito tiempo para poder esquivarme, ¿sabes? Bueno, ahora ya no pasa mucho. Porque ya no soy humano y no pierdo humanidad. O sea, pierdo las almas que consigo aquí, ¿sabes? Este siempre me da. Este no me ha dado. Espera un momento. Vamos a recargar el aguante. La verdad es que con este... Con la Swaglander pegas un salto para... Para... Ostras, me mata. Me mata. Ostras, colego. Vale. O sea, con la Swaglander pegas un salto para... Para... Para atacar, ¿sabes? Puedes atacar corriendo. Aquí no. Aquí si atacas corriendo... Aquí si atacas corriendo... Haces esto, pero no... Por ahí arriba, en teoría, están... Ornstein y Smoke, ¿eh? ¿En serio? ¿Me da tan pronto? Ostras, tú. Tienes que atacarle de cerca. Dicen que es lo mejor. Pues así no te... A este lado. Puedes esquivártelo. Te empujan un poco con la... Vale, 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 vale. Ojo. A este lado. Vale, 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 vale. Ahí me la he llevado. Vale, vale, vale. Está herido, está herido, está herido, está herido. Vale, vale, vale. Está muy tocado. No, 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 no. Está muy tocado. Worth it. Titanita demonio. Maravilloso. Vamos a casa. Oh. Bien, muy bien. A la tercera. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos bien. El rollo tanki... Va bien, de momento. Sí, eso, si veo que muero mucho con Taunstein y Smaug, curamos y... O sea... Me pongo más defensa. Necesitas humanidad. Sí, ya lo sé. Estoy en niveles que cuesta mucho más. 15... Bueno, uff, no tanto. Podría... Podría... Sí, voy a farmearme un par de tíos de estos. Quedan mil de humanidad, tío. Podría subir un montón de niveles. Es... Tiene mucho alcance, eh. Es muy vasto el trasto este. Necesito tres más. Pues mira, ese y esos dos. Ya está. Me ha dado. Siempre me ha dado. Ah, se la ha bloqueado. Hasta luego. Vale, una curada. Y en teoría me quedas tú. ¡Oh! ¿Cómo lo has hecho? Un maldito asesino. Ahí estamos. Perfecto, 1500. Deberían ser suficientes. Si no, gastamos un alma pequeña y ya está. Subimos un nivelito. Que intente saltar. Ah, 100 almas. ¡Qué asco! Gran alma, ¿en serio? No tengo más. Guerrero anónimo, guerrero anónimo. Esto mismo, tío. 400, eso ya está. Y hay que subir un poco la vitalidad. Vamos a subir la vitalidad. Tendría que subir fuerza y centrarme en fuerza. Pero vamos a subir vitalidad. Yo creo. La mía, Havel. ¡Oh! Hasta luego. Uno menos. Estoy yendo por aquí porque ahora... La verdad es que no sé por qué. La verdad, sí que ir por el mismo sitio. ¿Qué hago, la verdad? Hay que ir por ahí abajo. Es que es más fácil, vaya. Podría, en teoría, puedes saltar desde aquí. Pero es que ahora soy una mole, ¿sabes? O sea, no... O sea, a Jabe en la roca por algo. O sea, se muere. ¡Eh! No vale. Tú me has dado a través de la pared. Yo debería hacer lo mismo. Joder. Odio cuando se cubren. En plan de... ¡Ah! Me cubro. Venga, bebé estos. Este nunca hace, ¿no? La verdad. Guau, podría subir varios niveles por aquí, ¿eh? Varios... Varios niveles. Solo matando a estos tíos. Pero no, hay que hacer... Hay que jugar. Vale. A ver. ¿Dónde estamos? Por arriba y por abajo. Allá abajo hay dos señores. Eh, alguien ha muerto. ¿Cómo lo has hecho, colega? Herrero más adelante. ¡Hala! ¿Dónde? Necesita su humanidad. No me convences. Bueno, sí, es una escalerita. Eh, ahí está. La puerta del boss. Herrero más adelante va, es por aquí. Vista magnífica. Uy, se le oye ahí. Trabajar los metales. Criatura extraña. Necesita su humanidad. ¿Y monstruo? No lo voy a atacar, ¿eh? Por muy feo que sea. Ay, Dios. Da todo el miedo, ¿eh? Ay, Dios. Eh, hay una gárgola. Hola. Hasta luego. No te mato en un golpe. Maldita sea. De estos sí. ¡Ah! Ya sé dónde estamos. Esta es la puertecita. Espera, que se pone nervioso. Oye, caballero. Que no le echo de nada. Por ahí no cabes, ¿verdad? Por ahí no cabes. A mí no me mientes. Uy, hay dos. Vale, uno menos. Y queda ese de ahí. A ver. Ven para acá. Uy, he fallado. Hasta luego. Demonio. Trozo titanita. Muy bien. Me gusta como piensas. A ver, señor herrero. Da usted mucho miedo, per se. Tu padre. Ya está, no necesitas más. Oh, soy land de relámpago. Oh, daño relámpago. Espadón de Arturias. Alma de Sif y 5.000 almas. Pero es peor. Bueno, porque es más de 10. Espadón del abismo. Alma de Sif y alma de Arturias. Y es alma de Wim, señor ceniza. Oh, rea. Garrote oculto a garrote divino más 5. Lanza relámpago a lanza más 10. Esto le quita el relámpago y este... Le sube el divino directamente por 200 almas. Uy, eso... Le baja el ataque. No voy a hacer nada con este hombre todavía. Bueno, reforzar almas es lo que puedo hacer yo también, ¿verdad? Sí. La reforzada de madura es lo mismo. Esta es... ¿Qué pasa? Es muy pesada para que la refuerces. La que llevo. La de... No puedo, no me deja... La de Hubble. Reparar equipo. 20 almas. Sí, dale alegría. Bueno, de momento no hace falta reparar nada. Comprar objeto. Oh. Titanita tiritante. Ti-ti-tilante. Para reformar... Para reformar... Para reformar... A la barda gigante. Escudo gigante. Flechas... Y elmo de gigante. Son peor. Es peor que el de... ¿Tú qué me cuentas? En plan de hablar. Quiero hablar contigo. Hola, Forge. I can. Strong. I can. Parece Odor, tío. Me recuerda a Odor. No, no es bueno. Pero Forge. Muy bueno. Ya ves. Yo quiero la... El... La spa... Que me convierta la Swaillander en la de Wyn, eh. Eso será... Lo haremos en Dark Souls más. Que es el... Pasarse el juego dos veces. Monstruo. Que no, tío. Es buen tío. Es como Odor. Bueno, vamos a despejar el camino. Ah, bueno. Aquí ha habido un agujero. Pero me da miedo. Bueno, vamos a bajar. Solo perdemos almas. No pasa nada. Arco grande, asesino de dragones. Fecha, asesino de dragones. Son las de... Las que tengo yo. ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? Hola. Hola. No quiero darle al herrero sin querer. ¿Cómo salgo de aquí? ¿Esto se rompe? No. Hola. ¿En serio? No, tiene que haber alguna forma. Es ilógico. Pensé que te encierran aquí. Por un arco. Más que nada porque ni siquiera puedes morir. No hay... Aquí suena raro. Aquí. Suena raro. Si lo pego muchas veces, ¿me lo cargo? Aparece. No, es por el arma. ¿Qué hablas? ¿Cómo salgo? Aquí habría que subir... Aquí habría que subir por aquí. ¿Y cómo salgo? No, si este es un sitio donde te podías poner. Tiene que ser algún sitio del que puedas salir. Por fuerza. Sin necesidad de usar un hueso regreso, ¿verdad? Hola. Dejadme salir. Tú. Tú. Eh. Tú. Déjame salir. Puede llamar su atención, pero no. Ni siquiera viene. El herrero está allí. Eh. Vale, por aquí. Ya te he visto. Vale. Vamos a limpiar un poco la zona de la puerta. Y ahora... Para ver más o menos lo que hay. ¿Qué hay? Dos tíos de esos, ¿no? Toalla la tuya. Tiro el arma de Wynne, ¿eh? Volveré. A por el arma de Wynne. Volveré. Me lo cargo. Lo ataco ahí. A ver qué pasa. En teoría, si matas un personaje en esta partida, en la siguiente también sí que estará. Eh. Un caballero de estos. Uh. Tira lanzas. Cochino. Ven aquí. Ven aquí, gorrino. Uy. Perdón. Esa me la he comido. Uy. Perdón. Esa también me la he comido. Uy. Espérate. Que voy a morir. Ya está. Eh. Que tocas. Ah. Te stunea. Corrino. Que te mueras. Ostras. Este es complicado. Yo quiero la lanza esa. En teoría la tengo. La, la, la. La. La tontería esta. La. El arco. Está viniendo. Ahí, ahí estás. Tú, no te pongas nervioso. Ven aquí. Que vengas, tonto. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué has hecho tal cosa? Hostia, la guía tela, eh. Ok. No es justo. Pero es Dark Souls. Hasta luego. No, me he fallado. No, 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 no. No. Me está girando los ojos. Me los mira los dos. Te vas a caer, ¿verdad? Ah, hasta luego. No. 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 Tío, no vale. Si me puedes dar desde aquí. No, pero yo te puedo dar de aquí. Si no, miro a tu compañero. Hasta luego. Voy a morir. Corre. Oh, me has tuneado. Stunea, stunea. Bueno, si muero no pierdo mucho, pero me haría gracia matarlos. Más que nada, porque después tengo que matarlo. Sí o sí. Hasta luego voy a morir. ¿Qué ha hecho? Son po' fuertes. Bueno, sin estos. Bueno, solo me persigue uno. Aún así, no puedo ni acercarme. Colega. A ver. Ahora. Vale, tres golpes normales. Tres mil almas. Sube una burrada. Mira, alguien murió ahí. Hola. Ven aquí. Te vas a enterar. Espera, te rodeo un poco. Y cuando te pongas nervioso. Ahí, ahora. Ahora. Ah, asqueroso. Ahí me la he zampado. Venga, a ver. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí. Yo, 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 yo. Ah, vale, vale, vale. Un golpe normal. Un golpe fuerte no puede ser. Vale. ¿Listos? Un poco más de distancia. Ahora. ¿Qué haces? Cacho, mierdas. No puedo darle golpe fuerte, eh. Pero que... Nunca me da la espalda para que lo haga. Mira, ahí habría sido un buen momento. ¿Te queda nada? Necesito humanidad porque en teoría invocas a Soler. Ahora no me habría atacado. No te habrás curado, ¿verdad? Se ha curado la vida. Claro. Bueno, a mitad. ¿Y ese ataque de área? Eie, eie, que estás muerto, eh. No inventes. No inventes. La uso, eh. Estoy loco. Y tengo que convertirme en humano igualmente. ¡Prepárate a morir! Ya está. Soy Ñigo Montoya y tú mataste a mi padre. Disponte a morir. ¡Ey! ¿Esto se mueve? Sí, sí que se mueve. ¡Oh! Es el mecanismo de la puerta principal. ¡Uh! Es el mecanismo de la puerta principal. ¡Qué bien! Vale. Antes de entrar por esa puerta, me gustaría subir, recuperarme y prepararme. ¿Qué hora es? Llevamos una horita más o menos. Lo suficiente para llegar, matar a... No, no va a ocurrir. Voy a morir muchas veces. Muchas. Eh, por ahí. No. Me he perdido. Vale, por aquí. Me he perdido. ¿Dónde estoy? 12.000 almas. Me voy a subir algo más también, eh. Ah, por aquí. Voy a matar bichos antes de... De venir. Porque quiero venir sin almas contra estos y... Y con un nivel más, que siempre viene bien. Uno más de fuerza, seguramente. Esto lo he vaciado todo completamente. O sea, que podemos ir aquí, curarnos. Subimos un nivel y gastamos las almas. O sea, y llamamos a Soler. ¡Eh! Hola. Seas lo que seas. Eres un tío. Normal. Cosas de online. Le dije a Duque es que si quería ayudarme... En plan... Estar aquí. Pero no puede estar hoy. Tiene no sé qué. O sea, ayudarme... De que él también está en Anor Londo atascado. En los tíos de los lanzas, él está allí. Ya se lo ha pasado. Es el que me ha dicho lo de Hubble, pero... Y es quieto. Y como él ya está ahí, pues que... Fuera rápido. ¡Eh! Quieto. Estaba usando la cosa esa. Vale. Uno más. Ah, mira. Ha respondido a la llamada. No quería hacer ese último ataque. Lo he hecho sin querer. Te mato a cubierto, chaval. Vale. 15.000 almas. Otro nivelete. Esta vez vamos a meterle fuerza a tope. Eh, ¿qué dice ahí? Intenta usar señuelo. No, me da miedo. Subir nivel... Oh, ¿en serio? ¿100 almas? Ni siquiera voy a gastar una cosa de esas. Voy a matar el tío este que hay aquí. Ey, ¿qué tal? Hola, ¿cómo te va todo? Mira, a ver, escucha. Eh, te vas a reír. Necesito tus almas. Necesitas piromancia. ¿Funciona? Funciona. Es decir... ¿Se enciende? No, no me mientas. No me mientas, no se enciende. Havel con piromancia es un poco ridículo, pero bueno. No soy yo quien para juzgar. Bueno. Pues ha llegado el momento. Ornstein y Smoked. Hemos subido la fuerza. Así somos capaces de ponernos... Esto todavía lo tengo que llevar a dos manos. Y esto todavía no puedo llevarlo. ¿Qué habilidad necesito? Porque ahí pone 400 de algo. Este tiene... 24 de fuerza... 18 de fuerza. La Swatlander era... 10. ¡Qué raro! No lo entiendo, me da igual. Yo llevo mi diente dragón. No nos vamos a cubrir mucho. Y... Sí. Hay que hacerse humano. Praise the sun, ¿verdad? Intenta cabeza. Sí, hombre. Voy a matar yo a este hombre. Trasero. ¡Ah! Hola. Se supone que tú estás aquí, ¿verdad? Pues hay mucha gente. A lo mejor me ayuda alguien. O sea, parece que hay mucha gente aquí, ¿verdad? Vale, vamos allá. A lo mejor me invaden, que es otra posibilidad. Más graciosa todavía. A ver, a ver si te puedo matar sin... ¡Sí! Hoy es un gran día. A ver, ven para acá. Tonto las tres. ¡Oh! ¡Ah, has fallado! ¿Vas a morir? ¡Sí! Vale, aquí a tu amigo, el pasivo. Bueno, no. El pasivo que haces se cubre, ¿sabes? De la nada. Que no te cubras. ¡Ah! Te di. Tiene mucho alcance esto, ¿eh? Madre mía, Ornstein. ¡Qué paliza me vas a dar! Todavía no sé a quién matar primero. Si a Ornstein o a Smough. No me han dado una directriz. Segura. Herrero más adelante. Ya, no voy a ir. Vale, me gustaría matar a estos dos caballeros. En el buen sentido de la palabra. Sin que me quitaran nada de vida. Debido a que... Si los mato sin que me quitan vida, me ahorro todo un frasco de estos. Pero no. Se hace que no va a ser posible. Incluso me pueden matar. No. Ni se te ocurra. O sea, no. Haya muerto uno luchando contra este hombre. Vale, me voy a quedar aquí. Me parece que tengo una pequeña ventaja. Bueno, sí, pequeña ventaja. Hasta luego. No se ha quitado daño. Ese es el problema. Es muy tocho para quitarse daño con una caída así. Ya digo, esta cosa... ¿Saltar? No. La bestia. Ostras, muero. Que asco de escudo, de verdad. No. Voy a morir. He muerto. No. Tengo que matarte. No. Me ha matado la caída. ¿Qué hablas? Me ha matado la caída. Estos son muy tochos, eh. Es que tengo que empezar como humano. O sea, tengo que matar a estos dos como humano. Y no perder mucha... Ay, 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 ay. Tenemos... 11. Uf. Me gustaría tener mucha más. Mucha más. Imagínate, si no puedo contra esos dos... Imagínate contra... A lo mejor tendríamos que intentarlo primero sin invocar a Soler. Sin humano. Y ya cuando lo tengamos un poco claro y al menos lleguemos hasta... Hasta Ornstein's mode. ¿Sabes? Porque... Por mi momento me matan estos. Y eso es muy malo. Ah, venga ya. Ah. 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 Vale. Vale. Si te estás un poco más alejado no te llega a dar siquiera. Es que estos hombres la verdad no merece la pena matarlos en la escalera, eh. Merece más la pena ir a por ellos. Pero claro, también está el tonto aquel del arco. Míralo. Qué mono allí. Míralo. Qué oriente. Bueno, aquí están mis trastos. Creo que vamos a ir a por ellos por aquí. Perdiendo aquí un poquitín de vida. Vale. A ver, ven aquí. Vamos a hacerlo de siempre, eh. A por ti. Esa te la llevas. Y no. Ni se te ocurra. Ya está. No, tenemos ahí un asqueroso. El capullín ese, pero no tiene por qué darnos, la verdad. Si venimos por aquí y no... Llamamos a este señor. Uf. Dispara, dispara, dispara. Quiero ver en qué rango deja de dispararme. Me sigue disparando. Ya me ha visto para siempre, ¿verdad? Parece que de aquí no me da. Ven. Ven. Ostras, no puedo, eh. Me la he comido. No puedo. No, no, no. No con ese ahí, eh. Uy, que viene. Pues mira, bien. Espera, que voy. Ven aquí, almirante. Este tío. Oh, tío. Otra vez me lo he comido. Es que si voy a empezar tan flojo contra los otros, tío. Es que tengo que buscarle la espalda, pero ¿cómo le busco la espalda teniendo detrás al otro? Hay que ir, habría que ir a por el otro, pero para ir a por el otro es muerte, ¿sabes? Venga, hombre. Me voy a disparar el otro flechas. Ahora. Venga. No. Ahí está. Madre mía, me daría para otro nivel, eh. ¿Puedo huir de ese? Sí le puedo, ¿verdad? Sí. Relámpago más adelante, uf. Eh, no está. No está la esta de Soler. Tengo que matar al otro. Puede ser. Para que aparezca. Para que reconozca que no hay enemigos. Sí, para que reconozca que no hay enemigos. Puede ser. Es muy posible. Ahí está. En teoría debería estar ahí, ¿no? En los vídeos que he visto. Está aquí. Míralo, ahí está. Soler de Astora. Ragnarck. Es un tío. Entonces no está Soler. Ragnar Lord. Lothbrook. Por favor, ¿me vas a ayudar? Voy a matar a estos hombres a la primera. Gracias a tu ayuda. A que ha fracasado que fue. En serio. Qué mal hecho estar online de este juego. En serio. ¿Por qué no está Soler? Quiero a alguien. En serio, no quiero ir solo. Ha fracasado. Se toma más adelante. Pues algo hecho mal. Porque en teoría señal de invocación de Soler está justo aquí. Y este no deja. Este habrá ido de estar afuera o yo qué sé. Por favor, Ragnarck, ayúdame. Por favor. Pareces fuerte. Ha desaparecido. Ragnarck, creo que tengo que pegarme solo. 17.000 almas. Eso es otro nivel. Bueno. Eh. Hombres. Voy a morir. Hola, Smout. Das asco. Hola, Ornstein. Nunca creí que estaría en este punto. Ay, Dios. ¿A cuál mató primero? ¿Qué más da? No sé que nada más aparecer el... Empezar el juego, viene uno. Vale. Madre mía, le quito un montón. Vale. A ver. Vale. Vale, 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 vale. Fuera, 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 fuera. Relajamos, relajamos, relajamos. A ver. Sé que hay que ponerse entre las columnas. Vamos a ir a por Ornstein. Vamos a ir a por Ornstein. Espera. Muero, 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 muero. Ornstein no quita nada, eh. Quita muy poquito. Oh. Me ha pegado un rayazo. Esto rápido. Vale. Vale. ¿Tengo que hablar contigo o algo para que me...? Ey. No, no, no. En serio, no, no, no. Quiero hablar contigo. Asqueroso bola de sebo. No puedo. Bueno, vamos a intentar hacerlo solos. Le quito mucho, eh, a Ornstein. A lo mejor puedo... Ahora no tengo humanidad, o sea que puedo ir directamente y pasar de todos. Voy a ir primero a por Ornstein y así me lo quito encima. Ahora, fuera. Tengo 17.000 almas. Allí, perdidas. Las puedo recuperar, pero vas a ver dónde están. Vale, no voy a gastar humanidad innecesariamente de momento. Podría hacer la lanza de Ornstein. Porque hay una cosa que me deja cambiar un arma a más 10 y con el arma a más 10 puedo hacer la lanza. Teóricamente. Vale, vamos a ir a entrar directamente. Hola. Hola. No. 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 Eso no debería haber ocurrido. ¿En serio? ¿Tengo que matarlos? No, ya he visto mucha gente pasando. Bueno, he perdido el difícil de mirar almas con la tontería, pero da igual porque son las que he conseguido aquí. O sea que ya está. Ahí va el momento en que el juego ya no depende de mis niveles, sino de mi habilidad. Con el ratón. Bueno, si no me lo paso en este directo, me paso al siguiente, ¿sabes? O sea, no. Sin duda. Esos dos caballeros han muerto. Bueno, uno es caballero, el otro es... Un mierdas. En teoría Smough es solo un ejecutor, es solo un... ¡Tengo un martillo! ¡Oh, Smough pegar! ¡Odor! Soy dorado y pego golpes. Me ha rayado mucho no tener a la marca de Soler, ¿eh? Pensaba que estaba aquí. Bueno, ¿qué? ¿Intentamos ir a lo bestia o qué? ¿Qué ha pasado? Ha sido el tonto, ¿eh? Se ha hecho algo, ¿eh? ¡Eh, 11 frascos de Estus! ¡Oh, qué ha pasado! Me ha dado uno de más. Ha sido eso, ha sido el brillito ese. ¿Por qué? ¡Quita! No. Vale, vamos a intentar pasar de ellos. ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Tres mil almas! ¡Oh, corre! ¡Oh, nos vamos! ¡A por ellos! Ven aquí. A ver. Vamos a ponernos entre el gordo y la columna. Vamos a morir. ¡Qué viene! ¡Lo he esquivado! ¡Eh, eh! This is unfair, bitch. Oye, tío. ¡Fájate los rayos, colega! ¿En serio? ¡Estaros quietos! ¡Dejadme concentrarme! Para empezar quiero curarme. Ya está. Ya puedes hacer lo que quieras. ¡No! Eso no. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¿A por este? ¡Vamos! Pero, vale. A ver. Quiero señalar a este. ¡Déjame los demás! En serio. Quiero señalar a uno. Los otros me dan todo igual. En serio. ¡Quiero señalar a uno! ¡No me estés cambiando todo el rato! ¡Maldita detección de mierda! Es la detección del juego. Es decir, no. No me lo cambies el objetivo. Si quiero elegir a uno, no lo cambies. Al más cercano. En fin. Vale. Yo sabía que iba a morir muchas veces. Pero no sé. No porra que me... No me cambies la detección al menos. No es justo. Vale. Fuera. El problema es que el gordo corre y que se las pela y viceversa. O sea, pensaba que sería mucho más lento y que Onsen llegaría mucho antes. Pero Smoke llega enseguida también. Y enseguida te los tienes a los dos encima. Lo cual es una cacota. No lo aguanto, dice uno. ¡Ay, Dios! Vale. Ven, 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 ven. Hasta Nunki... ¡Ay, mierda! Me ha salido mal la jugada. Ahora corre. Ahora no me he dado uno de estos de más. No sé por qué ha sido, pero bueno. Lo agradezco. Cuando ha ocurrido. Vámonos. Ven aquí. Chacho, mierdas. ¡Uf! ¡Qué bien el otro! ¡Uf! Te he quitado un montón, ¿eh? Por cierto. Te he tirado. Te he tirado. Te he tirado la vida, ¿eh? No me he quedado sin aguante. Vale, tengo que curarme. Vale, vale. Cúrate, 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 cúrate. Vale, vale, vale. Fuera. Fuera, 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 fuera de aquí. Fuera de aquí, fuera de aquí. Vale, vamos a estar ahí. Está muy dañado, ¿eh? Muy dañado. Vale. Si ahora viene él. No me dispara y viene. Puedo desmatarlo. ¡Hasta luego! ¡A por el otro! ¡A por el otro! Vale, ahora muere. Y el otro se hace más fuerte. Me dijo Indortex. ¡Gracias, amigo! ¡Qué bien, ¿no? Se ha puesto muy nervioso este hombre, ¿eh? Se ha puesto muy nervioso. A ver, 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 a ver. Ahí, 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 ahí. Ve la columna. Quédate ahí. Mientras pienso cómo matarte. No, 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 no. No, 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 no. Mierda. Ahora. De cerca, de cerca. No se me lo suponía. Cuando lo he visto saltar... Madre mía, pega unas... Unas galletas. Eh, no. Vale, este es fuerte de cerca. No me quitas nada, ¿eh? Uh, lo he stuneado. Vale, no me queda nada. No vamos a recuperarnos ni nada. Si acaso vamos a coger mis trastos. ¿Dónde están? Ya los he cogido, ya los he cogido. ¿Qué atletas de la columna? ¿En serio? Mira, es un gran favor. Pero no gires. No le he dado. Me gustaría intentar hacer eso. Pero no, es muy guarro y no funcionará. ¡Wow! Pega mucha paliza este hombre. Este hombre va a ser mi... Esto no sirve de nada. Porque ellos también son efecto relámpago. Bueno, hemos matado a uno. Pero da igual. Cuando el equipo están recuperados los dos. Sí, porque si no te da el alma, están recuperados los dos. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Ahora, por precipitado voy a morir. Por precipitado. Lo he hecho muy mal, tío. Voy a morir. Vamos a volver. Es que el otro pega mucha leche, tío. Pega muy fuerte. Una vez muerto pega muy fuerte. O sea, una vez muerto Ornstein, Smoke pega muy fuerte. Sé que una vez muerto Smoke, Ornstein es de... Tienes que pegarle de cerca. Porque la lanza tiene mucho área. Voy a intentar, cosa que no voy a conseguir ni de Blast, atacar solo a... En serio, tío. Que no me cuente esa historia. Atacar ahora a Smoke. Perdón. Perdón, perdón. Podría pasar de este hombre, pero no quiero. Me enfurecen. Pues eso. Vamos a intentar matar ahora a Smoke. Lo cual es más... En mi opinión, más difícil. Pero es que así tiene menos vida al principio. Ornstein, en teoría, es más fácil. Porque de cerca... Los lanzazos... Los lanzazos... Los lanzazos... Los lanzazos suyos tienen mucha área. Vale, me he equivocado, porque solo he llamado a este hombre. Yo quería llamar a los dos. Bueno. Tapas muy lejos, tío. Ah, viene el otro. Venga, hasta luego. No, si consiguiera llegar hasta allí. Beber y tirarme. Venga, hombre. Por aquí no cabes. Estás gordo, no cabes. No pretendas caber. Sí, hombre. O sea, tú baja, pero... Ay, no te había visto. Vámonos. Me he perdido mucho Estus. Ahora tengo mucho menos. Aquí hay que llegar con un mínimo de Estus. Bueno, pues vamos a ir a por el otro. A por el gordaco. Hasta luego. Madre mía. Madre mía. ¡Qué paliza! No puedo pasar de Wannstein, ¿eh? No puedo. Llegamos una hora y media ya. Dios, es que es muy difícil. No puedo pasar de Wannstein. Según mi build, no veo cómo. Y es que los ataques del otro son imparables, ¿eh? En serio, no puedo entrar directamente a esta sala, de verdad. Dios te, no puedo. Me revienta. ¿Qué es lo que nos va a pasar de este hombre? Si no le molestamos, no se pone nervioso. ¿Me deja un cofre sin abrir? Ah, ¿no? Están todos abiertos. Uy, no, es por aquí. Esto es una iglesia, perdón. Esto es probar y probar. Pero, claro. Están estos dos aquí delante, tío. No me gusta que estén estos dos aquí delante. ¡Eh! ¡Oh! He hecho todo el lío. Parece que funciona, es hacerte todo el lío. Vámonos. Vamos a intentarlo. A ver, Einstein. Otra vez. Ya estamos. Te quito mucho y tú me quitas poco. ¡Ah! Te quiero matar el después. ¡Puf! El otro quita un huevo, ¿sabes? Vamos a huir, 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 huir. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Que se relajen un poco. Nos curamos. Nos quita. A ver. ¿Qué salto es ese? ¿A quién engañas? Te cerca no me das. ¡Eh! No me has dado. Wonderful. A por ti. A tope, ¿eh? Vale, vale. Te mato, te mato, te mato. ¡Falso! ¡No bebe! No, no ha bebido estos. Vale, puedo ir a por Smoked y hacerlo. Creo que puedo conseguirlo. Pero es que también le he quitado mucha vida a Einstein sin quererlo. Y si los mato a los dos a la vez de un golpe, se acaba el juego. Crasea y me dan un logro desde Japón. Me dicen, sí, toma. Copias de Dark Souls 3. Copias de Dark Souls 2. Tomo una Play 4 con el Bloodborne. Toma, o sea... Toma, o sea... O sea, ya está. Has matado a los dos de un golpe en tu primer streaming. Ya está. Ya está. O sea, está hecho. Tú te has pasado el juego. Me ha quitado un montón este, ¿eh? Pero bueno. El Estus no es el problema. El problema es que no me ha dejado beberlo. No quiero imaginar la cantidad de elmas que estoy perdiendo con todo esto. A ver, no estoy perdiendo porque son las que estoy consiguiendo una y otra vez en los mismos tíos. Y si quisiera, podría farmeármelos y subir tres niveles más. Pero no voy a hacerlo. Es un rollo. Pero esta técnica funciona. Esta técnica mola. ¡Woop! ¡Woop, shit! El problema es el de las lanzas, pero que te muevas un poco. Vale, a ver. Smoked. Tú primero. Ah, bien. El primer golpe de Ornstein. Es que nos lo activamos. Vale. Vale, la cosa eres tú. Madre mía, muerto. ¿Quién me ha pegado el rayo? ¿Onsen o Smoked? Vale, espera. Vámonos, 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 vámonos. Vale, le he quitado la mitad de la vida. Me he quitado. Me he quitado muy poco estus. ¿Eh? Me da, ¿verdad? Sí. No valen la maza, ¿eh? Ja, ja. Van, hay mis trastos, pero no me importan. La verdad. Para nada. Quiero matarte, a ver qué pasa. Eh, ¿ahora? Sí, estoy muy cerca para que me des. Pero... Me da el otro. Eh, 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 perdona. Déjame dudarlo. Déjame dudar un golpe que te he dado ahí. Déjame dudarlo. Un golpe que claramente te ha aplastado, ¿eh? Déjame dudarlo. Es que el otro tira rayos a distancia. Quiero parar. Voy a conseguirlo. A la fuerza. Si no en este, en el siguiente. Ahora es cuestión de probar. Una y otra vez. Tío. Que no te finjas que te cubras. A la otra vez. Tío. Parece que a veces sí, a veces no. Ahí está, hombre. No se engaña a nadie. Sí que mataste dragones, Ornstein. Me cago en la leche. Qué maldito seas. Delgaducho. Son Pedro y Pablo. No los pica piedra, ¿no? Los de Podemos y el PSOE. Cada uno se imagina quién es quién. Es de la coleta, es verdad. Son Pedro y Pablo. Siempre se viene a este lado. Mola. Cuidado, compadre. Imaginaría más adelante. No. No voy a ponerme a buscarla. Sé que es mentira. No me engañas. Empezamos bien, ¿sabes? No. Al otro. Tío. Que mires a este. Que dejes al otro. Oh, tío. Un poco falsete a veces, ¿eh? Eso de que me esté cambiando la cámara constantemente sin motivo. Porque esté más cerca el otro. Le quito un montón, tío. Pero. Pero me revientan enseguida. No voy a intentarlo más veces, ¿eh? No me cuesta nada llegar allí. Imagínate. Si hubiera gastado una de humanidad cada vez. Hombre, con Soler esto es más fácil. Pero no sé por qué no aparece. Con Soler esto tendrá que ser más fácil. Pero, ay, espérate. Pero no está, Soler. Debería estar, ¿eh? Que no me mientas. Ese escudo no cubre nada. Este no... Este era el tonto de la legión, ¿eh? Te hacían tú ahí. El cofre. Vigila. Ok. Y están abiertos. Ok. Vale, hay que empezar curados. Si no, se lía parda. Ahora. Ojo que la lanzan muy... ¡Ostras! ¿Dónde lo tengo? ¡Madre mía! Tapándome la cámara. Al menos no me puede dar una vez atravesada la niebla. ¿Dónde vas? ¿Estás gordo? Espera. Es de tus movimientos, gorrino. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! No quiero darte a ti. Quédale al gordo. ¿Dónde vas? Se ha puesto muy nervioso. ¡Ahora! Espera. ¡Quita! ¡Quita! ¡No! Se me la ha comido. Espera. Esta te la comis tú. Vale. Atrás. Y bebemos estos. Vale. Muy bien. Ojo. Que había ese superataque. Cargado. Lo ha vuelto a hacer. Pero no pasa nada. Le matamos. Vale. Le queda nada. Le queda nada. Un ataque normal. ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡No! He muerto, ¿verdad? Hemos muerto a la vez. ¿Me contará? Me contará como muerto, seguro. ¡Ostras! Si supieras lo que te va a hacer el otro cuando mueras. No te hacía tanta gracia. Vale. Si puedo curarme y acercarme a él. Pero es que estoy muerto, ¿verdad? ¡Oh! Sí. Estaba muerto. ¿Ves? Es que sus ataques tienen mucho rango con la lanza. ¡Ostras! Hemos muerto a la vez. ¡Ey! Está Win. ¡Hola, Win! Vale. Sí, hay que matar primero a Smoked. Yo voy a matar primero a Smoked. Si no se me cambia... Si no me hubiera cambiado la cámara, lo habría matado. Y habría estado vivo contra a Onstein. Pero se ha liado. Parda. ¿Y si te cierro la puerta? Bueno, y ahí, pa. Y el otro ahí, jope. Yo te veo el tonto de la legión. Estos dos hermanos, seguro. Mira, vamos al 100% de Estus. Es una señal. Nunca me ha cagado el Estus. Bueno, sí, me lo he acabado antes. Una vez me lo he acabado. Pero es que cuando vas a por uno a lo bestia, te pillan los dos por banda y no sales. Ataque uno, ataque el otro y no sales. Bueno. A ver, no sería Dark Souls si me lo pasara la primera. Tengo que fallar muchas veces para que esto sea Dark Souls. Así lo de Soler me mosquea. Mucho, además. A ver. Anda, ¿a dónde vas? Te he matado una vez, puedo volver a hacerlo. Eh. Bien, me ha hecho el combo. Bien. Bien. Está bien. Es muy justo. Me ha empujado al otro, eh. Eh, ahora. A otras. El salto E se revienta. Lo deja con mucha... El salto le deja con mucho tiempo para golpear. Eh, me he echado para atrás. Vale, vale, vale. Va bien, va bien, va bien, va bien. Curamos. Curamos. Ahora sí. No. No me da tiempo a curarme. Por el otro. Es que va bien, tío. Le quito mucha vida enseguida. Pero, ah. No me he podido echar para atrás para curarme. Tendría que haberlo hecho antes. Incluso comiéndome un lanzazo. Lo veo factible. Yo lo... A ver. Lo veo factible. Difícil. Y más. Incluso matando a Smough seguramente. Luego el otro la primera vez me mate. En serio, tío. No falses, tío. En serio. Que no falses. Que no me... Me cortéis mentiras. Que me das cola ahí muy gordas, tío. Venga ya. ¿Qué es eso? A la hora, ¿no? Venga ya. Con esto no mato a nadie. Eso. Ocho de estos. Con esto no mato a nadie. A ningún asesino de dragones. Ni gordacos. Está muy complicado. Me hace gracia. Uno cuando muere Ornstein. Smough lo aplasta con el martillo. Absorbe su alma. Y el otro ya le pone la mano como... Era mi amigo. ¿Qué has hecho? Y va por aquí. Ostras, hemos muerto a la vez el gordo y yo. Hay algo entre... Vaya, voy a morir. Madre mía. Estoy muerto. Eh, puedo ir a saltos. Ahora. Cinco de estos. Siempre va para allá. ¿Por qué? Se pone nervioso el gordo este. Quita, hombre. Que no quiero mirarte. Que quiero mirar a este. ¿Qué? ¿Qué? Ah, me la ha comido. Eh, eh, eh. Beber. No. No. Muero. Muero. Ojalá tus mazazos le dieran al otro, tío. Sería increíble. Lo lanzaría a Tunte y ya está. Ah, en cuanto viene Orson es una cagada, tío. En cuanto lo intentas enganchado, tío, es un poco enganchado. Te hacen el combo y te están parando todo el rato y no te dejan atacar. Venga, hombre. No sé hasta qué punto vendrá la curva de no progreso en esta partida. ¿Por qué es eso, no? Lo estoy intentando ya tantas veces que... Uf. Fallo. Y cada vez muero antes. De hecho, cada vez me quitan más vida estos, ¿sabes? Cuando antes pasaba la primera. Y antes los caballeros. Y bueno, no sé. No sé dónde estará la curva de no progreso. Pero yo quiero intentarlo más veces. Hasta antes de dejarlo. Leche. Con la iglesia no. Uf. Es que incluso llevando escudo no creo que me lo pasara antes, ¿sabes? Pues la Swaglander es bastante débil. Le quitaría mucho menos. O sea, es que esto lo veo. Lo he matado una vez. Y con bastante Estus. Pero... No. ¿Por qué no? Porque hemos muerto a la vez. Vale. Te he esquivado. Eh. Me la he comido. Me la he comido muy grande. Dios. Qué paliza. Hasta luego. Me la he comido toda. No le he quitado. Ahora no le he quitado nada. ¿Sabes? Ahora no le he quitado nada. Un golpe. Estos dos no se cansan ya. Dice. Jope. Que va a volver el pesado este con el diente ese de dragón. A pegar golpes contra el suelo el pesado ese. Ahí. Madre mía. Tocan sino. Y esto igual. Este dice. Madre mía. Qué asco de morir mil veces. El de aquí dentro se lo pasa bien. Porque dice. Madre mía. Soy un mentiroso. Y me cubro cuando no. Le pongo de los nervios al tío este. No. Di lo que quieras. Pero no. Vamos Jave en la roca. Que tú puedes. Subo 15 niveles más. Me sube la fuerza. Voy con escudo. Y es que ni me toca. ¿Te imaginas? Estaría por hacerlo. Por subir. Por subir niveles. Uno al menos. Dos. Tres. Necesito 16.000 almas. Eso son. Cuatro veces cuatro. Y por cada vez que salgo de la hoguera. Puedo matar a cuatro. Sin llegar a estos de aquí. O sea que cuatro veces la hoguera. Y ya está. ¿Sabes? Hola. Uy. Uy. No. No, 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 no. Este. Si te comes el primer golpe estás muerto. Madre mía. Es que el problema es que mientras estoy en el suelo le intento atacar. Y eso conlleva que nada más levantarme cuando ya se ha alejado de mí. Hace el ataque. Va a matar al rayo. Madre mía. Ese rayo cuánto quita. ¿Ves? Ahora no estoy haciéndole nada de daño. Y es la misma partida. Pero ahora estoy intentándolo una y otra vez. Ir a por el otro. Olvidando a Ornstein. Y bueno. ¿Ves? Ahora lo estoy haciendo cada vez peor. Y te frustras. Y bueno. Ya lo dice Dark Souls. Es difícil pero justo. Y bueno. Y estos son Ornstein y Smaug. Que no son los más difíciles de toda la saga. De momento. Porque en el 3. Solo se saben cosas de 3 bosses. No. 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 No, no, no. Me gustaría gastar uno de humanidad. Para ver si hay alguien en la puerta. Bueno, no. Pero tendría que matar a los otros dos primero. Y no me apetece nada. Podría dejar yo mi marca ahí. Y decir. ¡Hala! A ver quién. Si me lo paso, dejo mi marca. Estoy un rato ahí jugando a ver si ha habido alguien. A ver. No tenía intención de pasármelo en este... En este directo. Tenía intención de llegar. Y he llegado. O sea que hemos cumplido. Yo he cumplido al menos. ¿En serio? Que no me mientas. Asqueroso cañán. Pero que no cambies de visión. Por favor. Mira siempre al mismo. Al gordo. Vamos a mirar al gordo. Vamos a mirarte a ti. A ver si te reviento. Pelotos ha ido. Dios sabrá dónde. ¿Dónde? ¡Oh! Se da a los dos. O no. No. Que va. ¡Ah! Se tenía vida todavía. No, pero ya era... Era worth. Una vez más y ya está. Lo dejamos. Un último intento a por smoke. Y lo dejamos. ¡Uf! Un último intento a por smoke. Y ya está. Me necesitas alivio ya, tío. Me estoy poniendo muy nervioso. Pero bueno. Mira, si lo mato a la primera me lo paso. Me lo voy a pasar. No, a este. A este. A este que es el difícil. Si me lo paso a la primera me lo paso. Ya está. Me lo voy a pasar. Convencido. Lo ha dicho el caballero. Venga, esta es la buena. Concentra. Leviator. Focus. No pienses. Sé smoke. Sé un gordo sin amigos. Que no hace otra cosa que ir con un martillo... Esperar con un martillo gigante en una sala. A que llegues tú infinitas veces para matarte. Tiene una vida muy putre, la verdad. Pero bueno. No sé yo quién. ¿Qué pone ahí? ¿Cuándo? Lágrimas. Ah, sí. Necesitas alma asombrosa. Pues sí. Hay que tenerlos bien puestos. Para, eh. Ven aquí. Uh. Casi te esquivo. Te di. Y ya hasta que te llevas... Mmm. Esa también se la lleva a smoke. Digo, Ornstein. Da igual. Porque luego la vida se le regenera. Hola, 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 hola. Espérate. Vale, bebé. ¿Ha hablado? Se ha oído algo, ¿verdad? En plan, hola. En plan hechizo. Eh. Mío. Sí, sí. Se ríe. O dice cosas. ¿Ves? Ahí ha hecho dos ataques cuando no estaba delante y yo no quería hacerlo. Vale, le puedo dar. Smoke. 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 Vale, muerto. Ojo. Vale, el otro está nervioso. Y hay que ir a por él. Muy cerca. Vale, voy. Vamos. Me ha dado. Me ha cogido. Ostras. Bueno, solo me ha quitado el daño de la lanza. No más. Hola, 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 hola. Eh, sí. Sí, 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 sí. Me he curado. Pero no puedo curarme más. Me agarra. Vale, vale, vale. Se ha apartado. Me la he comido. Vale, 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 vale. Cerca, cerca, cerca. Hay que estar cerca, cerca. Cerca no me da, cerca no me da. Cerca no me da. Vale, ataques débiles. No hace falta fuertes. Vale, vale, vale. Curamos. Vale, 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 vale. Está muy tocado, está muy tocado, está muy tocado, está muy tocado. Está muy tocado, está muy tocado, está muy tocado. Eh, ahora. ¡No! Cura, 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 cura. Todo, 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 todo. Es el momento. ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh! ¡Mira una piedra bugueada! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, tenía el de piedra de fuego! ¡Vaya mierda! No, ni de a saber. Me pondré este. Aumenta contra ataque de armas perforadoras. No me interesa. Me voy a poner el de defensa. O el de carga. Me voy a poner el de defensa. ¡Madre mía! ¡Cero de estos! ¡Me lo he pasado, colega! Aquí hay mensajes de lo he conseguido, ¿no? Voy a poner un mensaje, tío. Mira, mira, la piedra. ¡Oh, oh, 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 oh! Lo he conseguido, tío. ¡Oh, bendito sea el sol! Traeis de sal. ¿El mensaje te lo te diría? ¿Te lo puntúa? No, yo que sé. ¿Qué más? ¡Ay, Dios! Lo he conseguido, tío. A la última, ¿eh? No iba a hacer más. He dicho, va, es la última. Si me lo... Si lo mato, lo consigo. Lo he conseguido. Ya está, tío. Soy el mejor. Lo he conseguido, sí. Sí, tío, sí. La hoguera está encendida. ¡Oh, qué rico, tío! ¡Qué rico! A ver, ¿qué hay aquí? Una señora. ¡Madre mía, qué pechazos! ¡Madre mía! Aquí estoy. ¡Qué paz, papá! ¿Qué quiere? Arrollarse. ¡Oh! Me ha matado a los dos que había afuera, ¿eh? No, ya, ya. No, ya, ya. Esta quiere que sea el siguiente dios. Pero la otra serpiente quería lo otro. Que apagara la llama y pasáramos a otra era. O algo así. En vez de hacer picadillo. ¿Que la mate? No, tío. Es buena tía. Cuidado con... Puedes hacer un pacto con ella, pero no interesa. Cuidado con vista magnífica más adelante. Dios, qué miedo. A la tía, ¿no? ¡Madre mía, qué te tazas! ¡Hala! ¡Hasta luego! Pues ahora en teoría puedes... ...retransportar. Y puedes ir a la hoguera que quieras. Paróquedos no muertos, enlace de fuego, profundidades... Bueno, no hay muchas. No a todas, pero bueno. Está worth. Pues nada. Hemos matado a Ornstein y Smoked. Lo vamos a dejar justo aquí. En el siguiente episodio iremos al cuadro aquel. Que había un cuadro y a la de mía. Ya veremos qué hacer con la vasija. ¿Cómo muriste aquí, tonto lava? Hasta luego. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. Adiós.